Mi historia con la Javeriana es muy larga, realmente. Yo desde chiquita quería ser investigadora. Entonces yo me imaginaba como el giro peralocas de las historias del Pato Donald y me veía mezclando tubos y todo. Y bueno, dentro de las opciones que había que se acercaban a la ciencia estaba bacteriología y entonces comencé a estudiar acá. Y antes de terminar fundé la asociación de bacteriólogos javerianos. Estaba muy metida como en la parte, digamos, estudiantil, motivadora. Después de haber hecho maestría en inmunología y doctorado en inmunología y postdoctorado en inmunología, todo muy molecular, pues vacunas moleculares y todo, termino trabajando en plantas y en búsqueda de medicamentos a partir de plantas. El proyecto nuestro busca desarrollar medicamentos contra el cáncer y enfermedades que tengan componente inmunológico a partir de plantas. Y ahora se ha extendido un poco a partir de productos naturales, a partir de otras fuentes. Porque tradicionalmente hemos visto una relación entre los extractos que se producen a partir de plantas y el hecho de que se pueda activar la respuesta inmune, el hecho de que se le regule el microambiente a los tumores. Entonces uno con una mezcla compleja que viene de plantas puede modular ese ambiente tumoral y puede reducir el crecimiento del tumor y puede activar la respuesta inmune. Y eso puede aportar a la mejora de la enfermedad. El proyecto en general lo que busca es desarrollar y estudiar medicamentos contra el cáncer a partir de plantas, contra el cáncer y enfermedades con componente inmunológico. En los últimos años nos va a permitir llegar hasta el estudio clínico en pacientes, en individuos sanos y en pacientes con cáncer. Esto pues es la primera vez que se va a hacer en el país. Es algo que realmente no se hace mucho en el mundo. Y tan pronto podamos terminar los estudios clínicos en pacientes, la propuesta es que podamos montar una empresa, un spin-off, que esté dedicada a la producción de estos fitomedicamentos y a la comercialización. Entonces esto también es, digamos, una forma de que el conocimiento trascienda e impacte la sociedad. Pues trabajar en cáncer es impactante, ¿cierto? Porque impacta a la sociedad, impacta a los pacientes con cáncer. Y por otro lado trabajamos con plantas. Entonces tenemos a los agricultores, tenemos todo un sistema productivo que se ve impactado. Entonces cada vez que nosotros sacamos algo, hay alguien del campo o alguien desde la enfermedad, ya sean los médicos o los pacientes, que se acercan. La relación que tiene la familia tal vez con el desarrollo profesional mío y pues en general de las personas, a veces la gente no habla de eso y no se tiene en cuenta. Ha sido muy bonito porque es mezclar la relación familiar, el hecho de tener hijos, de sacarlos adelante, con el trabajo. A veces, no sé, a veces los científicos consideran que la ciencia está por un lado y no pueden tener familia. Y cuando uno sale del país se da cuenta que hacer ciencia es una carrera, cualquiera lo puede hacer. Y lo puede conjugar con su vida personal y con su vida social. Es algo que es innato del ser humano, no es algo raro. Gracias.